Millet Figueroa, la popular figura mediática peruana, hizo su debut como jurado en el show cantando, lo que generó una gran controversia desde el primer momento. En el programa LAM, la conductora peruana Magalí Medina no escatimó en críticas hacia la modelo por su papel en el jurado, sugiriendo que, dada la calidad de los concursantes, Millet debería ser una de ellos en lugar de ocupar un lugar de evaluación. Magalí expresó su opinión de forma directa, si uno ve cómo cantan los participantes, se pregunta qué hace Millet de jurado. Ella tendría que estar de concursante, al nivel de los que recién empiezan. Con estas palabras, Magalí dejaba en claro que había muchas personas que compartían su punto de vista, cuestionando la idoneidad de Millet para juzgar el talento de otros. A medida que las críticas avanzaban, Magalí no se detuvo y continuó señalando que Millet carecía de la experiencia necesaria para criticar a los concursantes. No puede juzgar a quienes recién están comenzando. Los demás jurados tienen una trayectoria de años, afirmó, insistiendo en que el currículum de Millet no se comparaba con el de sus colegas, quienes tenían una carrera sólida en la música y el espectáculo. En ese contexto, la situación se complicó para Millet, quien además estaba lidiando con escándalos en su vida personal que no contribuían a mejorar su imagen. Magalí mencionó que la jurado había estado alejada de la televisión durante un tiempo considerable, lo que, según ella, podía haber afectado su capacidad para desempeñarse en este nuevo rol. Estuvo desaparecida un montón de tiempo y ahora volvió gracias a Marcelo Tinelli, comentó, insinuando que su regreso al mundo del espectáculo se debía más a su relación con el conductor que a su propio talento. Además, Magalí reveló que Papelito Cáceres, conocido en el medio, había solicitado ayuda para que Millet pudiera viajar a Argentina, lo que evidenciaba que no era tan reconocida en su país de origen como se pensaba. Esta afirmación contribuyó a la percepción de que su participación en Cantando era más un favor que un reconocimiento a su talento. Sin detenerse, Magalí continuó arremetiendo contra Millet y su comportamiento. No me gustan las mujeres que se meten con hombres casados, expresó, aludiendo a la vida personal de la modelo, lo que dejó claro que su opinión sobre ella era bastante negativa. Además, mencionó que la madre de Millet también estaba involucrada en escándalos mediáticos, lo que complicaba aún más la situación. El escándalo alcanzó su punto culminante cuando Magalí denunció públicamente a Millet, diciendo que su regreso a la televisión fue únicamente gracias a Marcelo Tinelli. Volvió a la tele por Tinelli. La llamaron el año pasado de un reality, pero fue porque necesitaban presupuesto. Papelito nos pidió plata para que ella viniera, reveló Magalí. Con esto, quedó claro que el regreso de Millet no fue fácil y que había una historia compleja detrás de su retorno al mundo del espectáculo. La situación de Millet Figueroa en Cantando, y las críticas de Magalí Medina reflejan un conflicto en el que se entrelazan la fama, la capacidad profesional y las relaciones personales. La controversia sobre su papel como jurado evidencia las expectativas que tiene el público respecto a quienes ocupan estos lugares de evaluación, especialmente en un programa que busca resaltar el talento musical de los concursantes. En conclusión, la debut de Millet Figueroa como jurado en Cantando, ha generado un fuerte debate sobre la idoneidad de su participación en un programa de estas características. Las críticas de Magalí Medina no solo han puesto en tela de juicio su capacidad para juzgar a otros, sino que también han sacado a la luz aspectos de su vida personal que complican su imagen pública. A medida que avanza la temporada, será interesante observar cómo Millet maneja estas críticas y si logra demostrar su valía en un rol que, para muchos, parece estar más allá de sus capacidades. La situación es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, la percepción del público puede ser tanto un aliado como un adversario. ¡Hola Magali! ¿Me escuchás? ¡Bienvenida! ¡¿Cómo estás?! ¡Vamos! ¡Dios, emboluta! ¡La única que tiene racing en Perú! ¡Perfecto! ¡Hola, buenas noches! ¡Muchísimas gracias por atendernos! ¿Cómo estás? Bien, 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 acá. No sé si se me está viendo bien en pantalla. Se te ve, no, no, se te ve hermosa, se te ve iluminada, bella y sin ninguna arruga. Gracias, gracias. Una sirenita. Estás espléndida. Eso es muy importante. No, 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 es lo que te digo, se te ve así como lisa, hermosa, así que vos tranquila, habla tranquila. Los chicos son unos genios iluminados. Estás muy bien iluminada. Me hacen una cirugía plástica noche a noche. Ay, me encanta. Te estuvimos viendo todos estos días y pasando acá todos tus tapes, Odiada, con Milet y el cantando. ¿Me querés contar un poco? Bueno, lo que pasa es que si uno ve el nivel de los concursantes del cantando, que déjeme decirle, deja mucho que desear, entonces uno piensa, ¿qué hace Milet que canta igual que la generalidad de estos concursantes? ¿Qué hace de jurado? Ella debió de estar de participante. Ella debió de estar ahí junto a estos cantantitos que recién empiezan, que todavía no tienen... Magalia, acá estoy yo, Pepe Ochoa, que te van. Acá tengo acá en el piso dos de los cantantitos. La señora Silvia Escudero, que tiene mucha más trayectoria que Milet, gran bailarina, y el señor Pepe Ochoa, que no tiene toda esa historia, pero canta bien. Ya, debe ser que no los he escuchado a todos. Muy bien. Aún no los he escuchado a todos. Perfecto. Como que capaz que estábamos hablando de la mayoría, ¿no? Sí, es verdad. El nivel viene bastante desastroso. Hasta ahora no es porque estén acá. Los únicos dos que zafaron son Silvina y Pepe. Pero yo creo que un poco el morbo de estos shows es que no canten bien, porque si te vienen todos Favarotti es un embole. ¿Por qué te enoja tanto que ya se ha jurado? Me enoja que una persona que no esté capacitada, ni siquiera para cantar, esté del otro lado de la barra. Estés juzgando a los que recién empiezan y están en el mismo o mejor nivel que ella. Pero, por ejemplo, Polino no canta, Polino no canta, Flavio Mendoza tampoco, y son dos grandes jurados. Pero tienen una trayectoria en los realities que no tiene Milet Figueroa. ¿Qué trayectoria? Milet Figueroa no tiene trayectoria. La del escándalo, ¿ah? Acá la del escándalo cuando se vinculó con un hombre comprometido y con una hija. Y fue un caso que destapó la revista que yo tenía en ese entonces, que salía con él, le mandaba recoger, le mandaba el carro con chofer a recogerla al reality donde ella estaba. Ese fue uno de los escándalos en que ella estuvo metida. ¿Hace cuánto? Ella ha sido participante de por ahí en un cantando, en un bailando, esas cositas así nada más. Pero ella ha estado desaparecida del mundo, digamos, de la televisión muchísimo tiempo. Pero acá el año pasado un día le hicimos un mini homenaje y buscamos todas sus películas. Y ella ha actuado en ficciones, en películas, en novelas. Me encanta Polino. Pero que habrán visto tres televidentes, tres, 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 no sé quiénes habrán sido esas películas. Acá no tiene una trayectoria como actriz. Pero es querida en Perú, es conocida, ¿hace cuánto que está en los medios? Ha vuelto a reaparecer en los medios con esto de Tinelli. Ella estaba desaparecida de los medios hace mucho tiempo. La llamaron a un reality nuevo que empezó, creo que fue el año pasado, ¿no? El gran chef. El chef. Fue el año pasado. Y le fue muy bien. Fue el año pasado. Claro, le fue bien. La gente la quiso. Tú sabes que en un reality de este tipo llaman figuras que a veces están olvidadas por una cuestión de presupuesto. Entonces se resucitó con el gran chef después de mucho tiempo. Que estuvo un tiempo al estar. Y de ahí la rescató Tinelli. Que no sabemos bien de dónde la sacó Tinelli. No, ella tenía mucha... Ah, por papelito. El tema es así. El bailando el año pasado. Mira, era tan desconocida acá que papelito Cáceres fue canal por canal, incluido a mi producción, porque eso sí me consta, lo puedo hablar con conocimiento y causa. Nos pidió que le financiáramos el viaje a la Argentina. Que pidió plata para pagar el pasaje. Los boletos de avión, los boletos de avión y los pedajes. Nos pidió plata para eso. Nosotros somos una producción que tampoco es que sea bollante el dinero. Entonces rechazamos, el canal no aceptó tampoco, entonces rechazamos la propuesta. Y se fue a un canal chiquito que creo que algo los ayudó. Uno que está a la mañana, Magali. Con esa ayuda pudo viajar. ¿Qué es el programa ese de la mañana de esos dos tipitos que nos juntan? Sí, el de la mañana, Willacks. Willacks Televisión. Ah, ok. No, América Hoy, digo. Esos son los que la financiaron para venir. Porque ella acá llegó como una mega estrella con su mamá que puteaba a todo el mundo en maquillaje, ¿se acuerdan de ese momento? Y la presentaron como la reina de Perú. La reina de las estrellas que todas las estrellas. ¿La madre? ¿La madre? La madre lo único que ha hecho es estar como manager de la hija. Hoy se enojó con Lam, Martita. Ah, está enojada con Lam, Martita. Dijo que la amanecó a Argentina. No, se enoja con todos. Ella se enoja con todos. Se enoja con todos porque en su mente, bueno, es una mamá y que es obvio. Su hija es una viva latinoamericana y hay que hacerle honores, hay que ponerle alfombra, hay que ponerle pétalos de roja. Y vos, ¿por qué no la querés? Ella vive en otra dimensión. Yo entiendo que por ahí no está atacando. A mí no me gustan las mujeres que se meten con los hombres casados. Ah, ese es tu problema con eso. ¿Pueden perdonar eso, digamos? ¿No pueden trascender? A mí no me gustan las mujeres sin escrúpulos. A mí no me gustan las mujeres sin escrúpulos. Y eso hace años cuando descubrimos esto, es un escándalo, porque fue un escándalo. La mujer de este hombre, que es el hijo de un político muy conocido acá, habló y públicamente la encaró a ella por lo de su marido. ¡Gracias! ¡Gracias!